¿Qué es la práctica restaurativa para prevenir y atender tensiones o conflictos en distintos ámbitos? No, simplemente hay que leer los periódicos o ver la televisión, ver algunos datos para ver que violencia sí está presente en el Perú. No creo que sea tanto como los medios de comunicación nos informan, porque muchas veces nos informan siempre sobre lo negativo, lo duro, pero nos falta informar también sobre cosas positivas y cosas positivas hay en el Perú. Pero sí hay que preocuparse de ver que hay delincuencia, hay pandillas, hay feminicidio, hay datos que manifiestan preocupación. Pero creo que todavía estamos a tiempo para trabajarlo, disminuir esos datos y hacer que las cosas cambien positivamente. El enfoque de la violencia, lamentablemente los medios de comunicación venden mejor lo que es violencia que más bien cosas de paz. Y las personas reciben esa información a diario y por eso que cuando miramos un poco los estudios de victimización, la gente empieza a tener miedo. Es cierto que cuando se ve filmaciones, robo al paso, extorsiones, yo que he trabajado también en los centros de internamiento penitenciario, hay muchas cosas que ocurren ahí y que tienen que ver también con lo que está pasando afuera. Las cárceles, lamentablemente, difícilmente rehabilitan a los internos y muchas veces terminan siendo una escuela de la delincuencia. Yo sé que hay muchos esfuerzos que se hacen para hacer el cambio, pero todavía los cambios no llegan y la violencia perdura. Hay violencia en distintos niveles, la familia, la comunidad, dentro de las escuelas, dentro de los lugares de trabajo. ¿Qué son las familias en el Perú, o familias en Latinoamérica, o familias en general? Y no hay que pensar que solamente familias porque tienen pocos recursos, porque viven en varios con deficiencias básicas. Porque incluso familia donde hay recursos económicos, hay muchos problemas. El tema hoy en día es que papá, mamá trabaja en condiciones que no siempre son fáciles. Papá puede tener un muy buen trabajo, pero son trabajos con muchísimas horas, con muchísimas presiones, problemas, y cuando entran en la casa no hay tiempo para dedicarse a sus hijos. Están cansados, están nerviosos y todo eso se genera también sobre la conducta que tiene con sus propios hijos, con su propia mujer. Igualmente la mujer trabaja mucho, además de eso hay que hacer tareas en casa. Entonces muchas veces los que tienen el dinero pagan a una empleada, muchas veces que la llaman la nana, que se convierte en la educadora o la que cuida a los hijos. Entonces todo eso finalmente genera problemas. Otro problema, las pantallas. Las pantallas que es como una forma de, bueno no tengo tiempo, pero la pantalla se puede ocupar de mis hijos. Lo que ven no lo sabemos, muchas veces son cosas también de violencia, juegos que excita, que termina también en una pelea con otros. Y estamos en un mundo muy competitivo, competitivo por la forma de vestirse, la forma de andar, de comportarse. Es decir, el mundo ha cambiado muchísimo y trae también esa violencia. Bueno, se puede hacer muchas cosas y no solamente sería suficiente hacerlo en la familia, sino hacerlo en la familia, en el barrio, en la escuela, en todos los lugares donde las personas se reúnen. En la familia no es que podemos cambiar quizás el ritmo de trabajo, pero no es tanto el tiempo, la cantidad de tiempo que pasamos con nuestros hijos, sino la calidad de tiempo que les demos. Quizás hay padres que están cuatro o cinco horas o tres, cuatro horas por día con sus hijos, pero no le ponen ninguna atención, como le comentaba, le deja frente a la pantalla y es la pantalla que se ocupa de ese hijo. Y hay otro padre que quizás tiene solamente media hora por día, pero que esa media hora si la dedica a sus hijos, le habla con él, pregunta cómo le ha ido en la escuela, las buenas cosas que han pasado, quizás algunas dificultades que ha tenido. Y eso al generar ese tipo de comunicación y confianza, si el hijo tiene un problema o una duda, no tendrá miedo de acercarse a su padre. El otro, a pesar que vea a su padre muchas veces alrededor, no es cierto que se acercará para pedirle un consejo, un apoyo, o hacerle preguntas, ¿me entienden? Entonces hay que aprender a los padres de manejar ese tiempo. Luego también se puede aprender de cómo gestionar la autoridad. La autoridad es muy importante, saber poner límites, tener expectativas. Además, el que tiene hijos, es importante que su hijo se comporta bien, estudia, hagan su tarea, pero también es importante que tenga, que se haga dentro de un ámbito de respeto y de apoyo cuando es necesario. Bueno, hay varias cosas por hacer, pero primero quiero comentar que la familia de hoy no es la familia que conocimos hace 20, 25 años, que era una familia más unida, papá, mamá y los hijos. Hoy en día hay tantos tipos de familia que hay que ver la familia de una forma más amplia. Y es cierto que a veces ni papá ni mamá funciona, el papá no es responsable, se fue con otra pareja, no quiere saber más de sus hijos, la mamá está sola, tiene cuatro hijos, hay situación muy compleja que hay que ver. Entonces una de las cosas que muchas veces digo es ver la familia amplia y no solamente la cabeza de una familia que muchas veces es solita. Y muchas veces yo me apoyo de los trabajadores sociales que me pueden orientar en eso y buscar quiénes dentro de la familia, familia amplia, podría apoyar. Y muchas veces encontramos personas, abuelos, tíos, primos mayores, incluso amigos de la familia, que lo consideran como familiares a pesar que no tienen relaciones sanguíneas, pero que se conocen desde mucho tiempo, que se quieren, que se apoyan cuando hay problema. Y hay que buscar esas personas y trabajar con ellos. Luego es aprender a gestionar también su autoridad. Muchas veces, doy un ejemplo muy sencillo, cuando un padre de familia está frente a un comportamiento inadecuado de su hijo, la primera palabra que le viene en la boca es, ¿por qué hiciste eso? o ¿por qué no estudias? ¿por qué no te levantas? ¿por qué tal? El por qué es una palabra que no atrae ninguna respuesta positiva. Muchas veces el silencio o el chico se pone a la defensiva o al ataque, pero no va a reflexionar. Y el por qué es muy acusador. Entonces, en vez de usar el por qué, simplemente preguntarle qué pasa, qué está pasando, si puede contar qué ha pasado, por lo menos que tenga un espacio donde puede contar el lado de su historia y hacer preguntas que hace reflexionar. Preguntas como, ¿qué estaba pensando en ese momento? ¿Qué está pensando ahora que ve su resultado de nota? ¿Quién crees que está afectado? Que el chico da la respuesta al mismo, diciendo, bueno, yo, porque tengo mala nota, aparte de ti hay otro, bueno, ustedes, porque los veo, no están tranquilos, preocupados. Y son ese tipo de cosas que ayudaría a uno a reflexionar. Y se puede dar unos cursos, pero muy prácticos, no teóricos, a los padres para que vayan cambiando también su conducta. Y no solamente que sea la conducta del adolescente que cambia, sino un cambio de conducta familiar. La escuela es un lugar, finalmente es una comunidad. Y si queremos que una comunidad sea sana y segura, es importante que en esa comunidad haya muy buenas relaciones. Cuando habla de relaciones, son relaciones interpersonales entre los estudiantes, entre los estudiantes y los docentes, entre los estudiantes y sus padres de familia, entre los docentes y los padres de familia, finalmente entre todos. Entonces, hay que saber crear comunidad. Y crear comunidad es hacer que las personas se sienten bien, se conectan entre ellos, se relacionan. Y eso, simplemente crear eso, es prevenir muchas tensiones y problemas. ¿Y qué podemos hacer para eso? Lo sencillo, hacer que los chicos en las clases tengan voz. No digo voz y voto, pero tengan voz. Es decir, escuchar lo que tienen que decir. Darle espacio donde pueden realmente participar y no solamente ser orejas de lo que dice el profesor. Y que la enseñanza parte también de... Si yo hablo, por ejemplo, que se habla mucho de un tema ahora del medio ambiente. Yo podría ser profesor y doy un curso del medio ambiente. Pero no sería más interesante de, en un ciclo, decir, ¿qué saben del medio ambiente? Y partir de la experiencia y conocimiento de cada uno en grupo. Y que vaya agregando o corrigiendo quizás algunas cosas que dice que no son necesariamente correctas o que sean incompletas. Ahí el estudiante se va a sentir más partícipe, diciendo que lo considera como un actor y que parten de su propia vivencia y conocimiento. Y trabajando así van a ver que realmente creamos una comunidad. Está mal, está muy mal. No digo que todo está mal. Y no digo que se nos está haciendo esfuerzos y que hay programas. Pero si lo tomamos a nivel nacional, somos muy... Aún es muy débil. Cuando hablamos de la privación de la libertad, es una medida normalmente socioeducativa para que el internado, piense lo que ha hecho, piense a quien ha dañado, a quienes ha dañado, porque no solamente ha dañado a él o a sus víctimas, sino también a familiares, amigos, etc. Y la idea finalmente del internamiento es que cuando recobre la libertad, se reintegra en la sociedad siendo un hombre de bien. Pero lamentablemente, para muchos de ellos, y me hablo por experiencia de haber trabajado, trabajado también dentro del sistema penitenciario, para algunos de ellos se transforma la cárcel en una escuela del crimen. En algunas cosas, diría, incluso en una escuela superior o universidad, donde uno puede sacar un doctorado en delincuencia y ser mejor delincuencia. Se sabe hoy en día que hay algunos asaltos, extorsiones que se hacen desde las cárceles. Entonces, finalmente, al internar a esas personas, a todas esas personas, incluso los que no son peligrosas para la sociedad, terminamos creando más violencia. No estoy en contra de las cárceles. Lamentablemente, las necesitamos y algunas personas deben estar ahí adentro, encerados. Pero lo que pasa muchas veces es que la justicia, quieren poner todo adentro, como si el castigo, el sufrimiento, es la única solución. Pero muchas veces le digo a los jueces y jueces peruanos, si han visitado una vez una cárcel, dicen que sí han ido para hacer algunas diligencias ahí adentro, pero están al exterior realmente. Nunca entraron adentro donde viven, etc. No saben lo que es. Y solamente hay que ser visitante para ver que ahí uno no puede realmente cambiar. Algunos cambian, pero son muy pocos, sino más bien se convierten para sobrevivir y muchas veces en otro delincuentes. Es triste. Entonces, lo que digo es, para los que cometen fechoría que no son peligrosas para la sociedad, no es dejarlo a libertad sin hacer nada, sino entrar en programas serios, personales, profesionales, pero en medio abierto. Hay que invertir. Hay que invertir, trabajar con ellos y hacer cosas con ellos. Es decir que sí que tienen que responder a la sociedad, pero en medio abierto. Y internar los que son peligrosos para la sociedad, pero tener una cantidad inferior y poder trabajar mejor con ellos. Implementando práctica restaurativa como ciclo, por ejemplo. Bueno, quiero aprovechar que en el Perú hay cosas positivas que se están haciendo. Yo personalmente he podido trabajar en varias oportunidades con el Ministerio de Educación, con gobiernos locales o regionales, en términos de capacitación de los equipos. Puedo dar, compartir experiencia muy interesante de manejo de conflictos muy serios en la escuela, que se ha podido resolver de otra forma que ser solamente el castigo. Tengo en el sistema penitenciario también interesante experiencia que hemos hecho. Es decir, hay cosas, la verdad que son pequeñas y pocas, pero es un inicio, son iniciativas que poco a poco da mucha atención. Quisiera que los medios de comunicación lo promocionan más, hablan de esas cosas positivas. Y sería quizá mejor para nuestra sociedad, que se sentiría un poco más a gusto. Sí, me parece magnífico que la Universidad de Ciencias y Humanidades organizan ese tipo de evento, una conferencia sobre las prácticas restaurativas, sobre todo a personas que están en pleno estudios, para convertirse también en futuros docentes. Entonces, siempre digo, creo que la mejor de las formas es aprender de ese manejo de la autoridad o cómo crear comunidad con sus estudiantes durante los mismos estudios. Es más complicado cuando tenemos que trabajar con un docente que siempre ha manejado una autoridad muy vertical, dura, pensando que es la única forma que hay para manejar sus estudiantes. Podemos capacitarlo, pero es más complicado el cambio. Mientras que desde los estudios, cambio no hay, sino es formación desde un inicio. Entonces, le agradezco mucho a la Universidad de Ciencias y Humanidades de invitarme para una conferencia y si le puedo dar un consejo es insertar las prácticas restaurativas como dentro de un módulo de formación dentro de la currícula de esos docentes.